¡SALUDOS GAMERS! Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal de Stargin Games. Yo soy Stargin y en esta ocasión vamos a opinar acerca de la evolución de Nintendo Switch como consola en todos los aspectos. No solo vamos a hablar de cómo ha vendido y gracias a qué ha vendido. En primer lugar ha vendido por su concepto, su idea sí, pero hasta cierto punto esto te da impulso. ¿En qué momento ocurrió eso? En su primer año de vida, 2017 cuando tenía muy pocos juegos. No fue como en el caso de la Wii U que queriendo a Nintendo dar un impulso avasallante, la máquina se lanzó con más de 30 juegos. Obviamente no funcionó como esperaban a pesar de que la idea fue buena y lo único malo aquí fue la falta de información. En el caso de Switch, desde octubre de 2016 jamás hubo dudas de su concepto. Un sistema híbrido que podías sacar a la calle o que podías disfrutar en tu casa, con muchas maneras de hacerlo. Pero el catálogo de Switch estaba casi vacío. ¿Cómo lo toleró? Por las grandes joyas que sí o sí tuvieron que salir antes de terminar su desarrollo. Por ejemplo, ARMS no estaba terminado. Le faltaban peleadores, escenarios, pero todo el contenido que le faltaba lo fueron sumando en actualizaciones gratuitas. Lo mismo con Splatoon 2. Pero al ver lo rentable que era, Nintendo siguió y siguió. Incluso brindó una expansión con modo historia y toda la cosa. Esa sí fue de pago. Obvio, no hace falta que mencione a Breath of the Wild. A día de hoy sigue ocasionando muchísimos sentimientos. Y un juego tan enorme en todos los aspectos no merecía terminar. Con un DLC que expandiera su historia quisieron hacer la segunda parte. Luego en vez de optar por el desarrollo de Mario Kart 9, que los de Nintendo hicieron una sabia decisión al esperarse un poco y lanzaron un port de Wii U, que es el Mario Kart 8 como Deluxe. Y un poco más porque agregaron corredores, agregaron modos de juego. Ahí se vio la calidad y el éxito de todas las joyas que aterrizaron en Wii U y nunca se les tomó en cuenta. Por supuesto que fue mágico Sinobletronicals 2, así como Fire Emblem Warriors. Pero el punto fundamental fueron los primeros juegos de terceras compañías como NBA 2K17, Skyrim, Doom, Eleanor, Sonic Forces. Todos y cada uno a excepción del WWE 2K no lo compraron. Por malo, por chafa, por mal optimizado. Pese a la gran cantidad de peros que muchos le encontraban a Nintendo Switch. Los que son verdaderos más los inventos. Por ejemplo, un problema verdadero sería la falta de memoria de la consola. Un problema real serían los cartuchos de baja capacidad. Por ende, los estudios que quieran hacer sus juegos en Switch, si pesan mucho, van a optar por una descarga digital en lo que falte del archivo. Y en el peor de los casos, no harán formato físico. Otro problema real sería la falta de optimización de esfuerzo de parte de las terceras compañías por hacer sus ports en Nintendo Switch. Y el constante señalamiento de que esta máquina no puede correr esto, no puede correr aquello, se ven muy feos los monos aquí. Xobra corre a 30 frames por segundo en lugar de 60. O la resolución de este título es muy baja. O miren nada más que no hay texturas aquí, que se ve muy feo allá. Y eso hasta nuestros días. Pero como no solo la consola ha vendido, sino que los juegos que yacen en ella también. Bien, las compañías se quedan pensando, Ashing, creíamos que esto iba a fracasar igualito a la Wii U. Ya vimos que no. Y esos... Esos 17 millones que sacaron en su año fiscal. Me hacen ojitos, vendieron muy rápido. Pero bueno, seguro es la de siempre. Los exclusivos de Nintendo serán los que vendan. Mientras que los títulos de terceras compañías se verán severamente rezagados. Y no obtendremos ganancias por ello. De pronto sale Bethesda con ese experimento en Switch que se llama Doom. Y dijo, vendimos muy bien. Estamos satisfechos, contentos. Sale Bandai Namco. Se les acaban las copias de Dragon Ball Xenoverse 2. Tienen que reponer. Para enero el juego ya vendió 250 mil copias en la híbrida. En Koei Tecmo con Knights of Azure 2. No han vendido lo que Bandai Namco con Dragon Ball Xenoverse 2. Pero se encuentran satisfechos. Y continúan apoyando en todo lo que puedan a Nintendo Switch. En Take Two las ventas de NBA 2K17 sorprenden. Ya no se trata de que los indie están vendiendo porque aprovecharon antes que nadie el pastel. Es que los que llegaron tarde a la fiesta tienen su pedazote del pastel. Porque es inmenso. ¿Qué sucede? Que todos estos dicen, bueno pues vamos a probar otra vez. A ver qué tal. A lo mejor esto fue suerte. Pero ahora en vez de lanzar uno o dos juegos vamos a lanzar tres o cuatro. 2018 en comparación al año anterior estuvo impresionante. Blizzard dijo, yo creo que podemos aprovechar esto. Ármense nuevamente el Diablo 3. Hagamos una versión de Switch a ver qué tal cuaja. Mientras tanto compañías como Square Enix dicen, no. Yo en 2018 no voy a alcanzar a hacer nada o si voy a lanzar algo. Pero prefiero mejor maximizar mis ventas en un solo periodo. Y les arrojo todos los Final Fantasy que pueda. Les lanzo Dragon Quest XI. Hago un exclusivo para ellos Trials of Mana para 2020. Eso sí, no nos quedamos sin la presencia de Square Enix. Porque ya ven Octopath Traveler resultó un super exitazo en Nintendo Switch. Digital Extremes probó con Warframe. Epic Games con Fortnite. Denzel Games con Arena of Valor. Hago una pausa aquí y retomo lo que dije al principio del video. Si en 2017 el concepto de Nintendo Switch le otorgó impulso a la máquina. Entonces en 2018 el software de otras compañías se encargó de impulsarlo. Y Nintendo trajo sus exclusivos de igual manera en una cantidad más o menos parecida al de 2017. Pero ya no con obras de la categoría de Super Mario Odyssey, de The Legend of Zelda Breath of the Wild, de Xenobletronicas 2. Pero en cuanto a número, parecido. Con la promesa de que 2019 estaría mejor. Y es a partir de este año que las terceras compañías dijeron. Vamos a dejar de experimentar y hagamos trabajos más pesados en la híbrida. Esos por un lado, porque otros, los que se golpearon contra la pared la cabeza en 2017, que tardaron en realizar sus proyectos, los empiezan a lanzar ahora. Y otros como CD Projekt, que primero no experimentan, sino que se van a la grande, toman el riesgo mayor. Uno de sus juegos más valiosos y de los tres mejores de esta generación, se va directo a la híbrida y con una política de lanzamiento muy buena. Porque en lugar de irse por el camino fácil que el resto de compañías y usar el cartucho de 16 GB, usarán el de 32. Y pondrán allí todo el contenido, más las expansiones. The Witcher 3 es, por así decirlo, el juego prohibido. El que ha roto todos los moldes, porque contradice todas y cada una de las prácticas que los terceros han ido tomando en los últimos años. Tan solo hay que voltear a ver a Electronic Arts y cómo justifica, con su batea de babas, que Nintendo Switch no tiene la suficiente potencia como para meter el juego completo del FIFA 20. Por la potencia, en serio, The Witcher 3 le da como 4 millones de patadas al FIFA, lo humilla, lo arrastra, lo mastica, lo escupa y lo tira a la basura. Y bueno, ya no hablemos de The Witcher, veamos Wolfenstein 2. A nivel técnico, le hace lo mismo. Los NBA 2K están en la misma sintonía. Ellos no salen con sus tonterías. Bueno, mi juego tiene mucho contenido, así que le voy a mochar aquí y acá, porque la potencia de Switch no alcanza. Ellos les vale queso y lo ponen todo. Viene Bandai Namco y pone el Dragon Ball FighterZ corriendo a 60 frames por segundo a una resolución de 1080p. Lanzan el Gatheater 3 y está a la altura de la versión de PlayStation 4. Trinche juego, ya lo quiero conseguir, se me cuecen las habas. Starling Battle for Atlas. Oh, es otra maravilla de mundo abierto. Mejor dicho, muchos mundos abiertos. El mismo Warframe que tiene dos zonas gigantescas de mundo abierto. Ya nadie, absolutamente nadie puede venir y decir, Nintendo Switch no corre juegos de mundo abierto de esta generación. No puede correr juegos potentes. Ahí está el The Witcher. Metieron el Mortal Kombat 11, trunco, pero lo metieron. El Crash Team Racing, que se ve genial. La trilogía remasterizada de Spyro, que se lanza en septiembre también. Bien, estamos a 10 días de que salga el Wolfenstein Youngblood. Por ahí están diciendo los de Gaijin Entertainment que quieren lanzar War Thunder para la híbrida. El juego de tanques, aviones y acorazados de la Segunda Guerra Mundial con super gráficos. Obvio, no va a lucir esos super gráficos en Switch, pero la jugabilidad nadie se la quita. Es uno de mis Free to Play favoritos. Y a consecuencia de toda esta emoción de los jugadores, los juegos salen y salen y salen. Ya se están tropezando para sacar títulos, la verdad. En junio de este año la cosa ya se estaba poniendo medio intensa. My Friend Pedro, Bloodstein, Mario Maker 2. Pero a partir de julio, y perdónenme la expresión, pero es que ya valió madre. Antes teníamos nuestra consola y teníamos mucho dinero para comprar juegos. Ahora seguimos teniendo la consola, pero muchos quieren comprar la que ya viene, que es Switch Lite. Otros quieren estrenarse con esa. Tenemos el dinero, pero son muchos juegos. Ergo no los podemos comprar todos y no los podemos jugar a todos. Antes en 2017 y la primera mitad de 2018, uno tenía que rezarle a todos los santos para que apareciera un videojuego que valiera la pena para nuestras carteras. Ahora ajustamos nuestras compras de acuerdo a nuestras prioridades. ¿A qué título le tengo más ganas? Tan solo en lo que llevamos de julio, ya tenemos dos lanzamientos importantísimos. El Godfisher 3 y el Dragon Quest Builders 2. Nos falta el Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order exclusivo. Nos falta el Wolfenstein John Block, si algunos también lo quieren considerar en la ecuación el Kill la Kill If. Para los amantes del verdadero terror saldrá el Remodert, que no es cualquier cosa y sí me gustaría mucho comprarlo, además del Fire Emblem Tree Houses. Otro exclusivo y ese va a arrasar, al igual que el Marvel Ultimate Alliance 3. Qué buena onda que en agosto no existe mucho movimiento. A finales del mismo sale Astral Chain. El 30 de agosto me parece, pero como si fuera lo mismo porque está prácticamente pegadito a septiembre. Y en septiembre van a llover juegos. Link's Awakening Remake, Dragon Quest XI, Spyro, Ni No Kuni, Joker Watch, Demion X Machina, el NBA 2K20. Se rumora que The Witcher 3 va a salir en septiembre. Y lo peor de todo es que para el 20 de ese mes va a llegar la Nintendo Switch Lite. O sea, ¿para dónde me hago gamers? Aunque tuviera la posibilidad de pedir prestado para comprar todos y cada uno de esos juegos, no me alcanzarían 12 meses para terminarlos todos. Solo de septiembre, ¿eh? No tengo tanto tiempo. Oh, y se me había olvidado, falta el Nintendo Directo de septiembre con que se les ocurra lanzar una sorpresa, pues ahí tendremos otros títulos que añadir a la lista. Y déjenme decirles que eso es muy bueno porque así como veo la situación, no creo que Nintendo quiera saturar más 2019. Así que parte de lo que nos vayan a enseñar en ese Nintendo Directo irá enfocado para el primer trimestre de 2020. Y sabemos que esos meses, concretamente la primera mitad del año, Nintendo como que no quiere moverse. Afortunadamente hay terceras compañías que van a brindar un gran soporte. Por ejemplo, Ubisoft con el Guts and Monsters, Square Enix con el Trials of Mana, de los que me acuerdo al instante. Porque me figura un par o incluso un tercio de juegos de peso que aterrizarán en esas fechas. Ah, pues claro, ¿cómo puedo ser tan idiota? El Animal Crossing para marzo, cerrando con broche de oro el año fiscal. Se venderán muchas Switch y se venderán muchos Animal Crossing. Más una, o dos, o hasta tres sorpresas que nos revelen en ese Nintendo Directo de septiembre. Yo tengo mucha confianza en que así va a ser. Y Nintendo tiene que apretar cuerpo y tiene que esforzarse el doble de lo que se estaba esforzando en 2018. Porque el año que viene, a finales del mismo, sale PlayStation 5 y Xbox Scarlett. Muchos pensaban que iban a salir alrededor de marzo, julio, septiembre. La verdad es que todavía va a tardar un poquito. Eso necesita aprovecharlo Nintendo para sacar obras maestras. Que ya las está sacando, pero más aún. Si se puede, antes de que lleguen estas consolas, que se lance el Bayonetta. Ya no que se lance el Metroid Prime, porque ese yo creo que llega hasta 2021 o a principios de 2022. Pero que nos muestren algo. Que nos lancen algún juego muy turbulento con un buen online. No sé, yo me figuro el F-0. Así como está el competitivo en estos momentos, carreras online y desde luego F-0 explotaría a full la potencia de la consola. Sin duda se vería muy bonito ese juego. Por supuesto que no nos podemos olvidar de las producciones de Monolith Soft. Que ya ha estado trabajando en ellas un buen rato. Por lo menos un juego se lanzará en 2020, de eso estoy seguro. Y si Nintendo ha tenido el tiempo suficiente para desarrollar Breath of the Wild 2, que lo lance en el año que viene. Algunos comentan que Nintendo Switch será olvidado en cuanto salgan los sistemas de próxima generación. Pero recuerden que una consola se hace por sus juegos, no por su potencia. De modo que si lanzan juego tras juego tras juego, no solo mantendrán un ritmo bueno, mantendrán un ritmo insuperable. Y ahora más, sumándole las ventas de la Nintendo Switch Lite. Que todo mundo se está volviendo loco por ella. Los que nos compramos Nintendo Switch, la mayoría, la insignia, no estamos tan vuelto locos. Pero si muchos se van a estrenar con la versión portátil. Nadie se va a olvidar de Switch, no se preocupen. Todo depende de la cantidad de software que se saque. Pero Stargain es que cuando las otras consolas arriben, los terceros van a centrar toda su atención allí. Hasta ahora yo veo que las terceras compañías no tienen tantos problemas, y los tienen, sí, pero no tanto. En desarrollar, tanto para los sistemas que ya están ahora, como para Nintendo Switch. Esa no es excusa. ¿Y qué catálogo usarán para alimentar a la Ibnia? El de toda la octava generación, que va siendo como un 70%, o más de lo que no ha salido en Switch, más toda la séptima y los juegos de antaño. Y como es portátil, igual a la gente le va a fascinar volverlo a jugar en esas condiciones, sin importar los gráficos. Y bueno, ya me extendí demasiado gamers, espero les haya gustado este video, y me encantaría conocer su opinión en la caja de comentarios. Esta ha sido la evolución de Nintendo Switch a más de dos años que se ha puesto a la venta. Nos veremos en futuras entregas aquí en Stargain Games, y si quieren formar parte del crecimiento de este canal, pónganle un pulgar arriba a este video, compártanlo con sus amigos y regálenme una suscripción. Les estaré tremendamente agradecido. Porque la TV también es gamer. Un abrazo, beso para todos, y... ¡Chao!